Pues que transabanduchis gamer, yo soy Draco, y vamos a darle a este rincón del gamer presentando al club y pues tenemos aquí a nuestro querido amigo Poder Latino, ¿cómo está Poder Latino? Que transabanda, pues aquí andamos una vez más, saludos a todos También está con nosotros, nuestro querido invitado, ya hace falta que estuviera con nosotros, nuestro querido amigo Spocky Diamond ¿Cómo está usted Spocky? ¿Qué anda? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Al 100 Bien, todos vamos a dar y hablar del tema del día de hoy, que pues sin lugar a dudas es un tema que pues sí nos gustó gustaría comentarles a ustedes, que no es discusión, sino es como que darles unos pequeños consejos que es el tema, ¿cómo comenzar en el mundo del streaming? Pues en este momento, en esta época de pandemia, pues todos quisimos meterle y entrarle a esta nueva actividad para pues tratar de como sensualizar de una nueva manera que se ha venido dando en las redes sociales Dale pues, esto es el rincón del gamer, yo soy Draco, y aquí iniciamos ¿Qué tal comunidad gamer? Esto es el rincón del gamer, iniciamos Pues bien muchachos, vamos a hablar de esto que es el rincón del gamer el tema que es cómo comenzar en el mundo del streaming y bueno, pues vamos a empezar ya tenemos ahí unos temitas ya preparados y bueno, para empezar en el mundo del streaming como lo estamos haciendo nosotros en el canal pues hay que mencionar que pues cada quien tiene su propia experiencia sus propias anécdotas y su propio aprendizaje en el caso a lo mejor de GamerMex no surgió siendo un canal de videojuegos exclusivamente y de hecho pues surgió tiene un antepasado o un prepasado una historia antes de cuando Poder Latino y yo empezamos en el mundo del internet cuando apenas el internet andaba surgiendo con los 5 megas, 2 megas en aquella época hacíamos unos podcast podemos decirlo, una transmisión en radio por internet y así comenzamos en este mundo del streaming haciendo este radio por internet ya tiene bastantes años estábamos apenas conociendo y yo me metí de lleno a esto de cómo era la codificación por internet y cada uno había herramientas diferentes y creo que estaremos de acuerdo todos que hay plataformas ya en actualidad diferentes ya hay herramientas diferentes y cada quien se va acoplando a lo que surge a sus necesidades por ejemplo un canal con el que yo colaboré para hacer este streaming él usaba una plataforma que se llamaba Split es para hacer escenas para los que hacen videos en YouTube y en mi caso yo nunca me acoplé a esa plataforma me fui más por OBS o Streamlabs y bueno pues fue mi herramienta de trabajo y hasta la fecha ha sido con la que más me acomodo e inclusive con su hermana gemela que es este Streamlabs precisamente el otro es OBS si me fue el nombre ahorita del OBS Studio yo estoy manejando Streamlabs bueno pero pues vamos a a qué es el tema principal pues si vas a entrar en el mundo del streaming si esa es tu intención lo primero es qué quieres proyectar y bueno vamos a preguntarle a nuestro querido Spocky Diamond que él ya también tiene esa idea de qué es lo que él quiere proyectar cuéntanos Spocky Diamond qué se necesita para comenzar en el mundo del streaming qué es lo que se quiere proyectar pues yo al principio lo que bueno intenté hacer puede ser constante porque al principio empezó todo así como un juego pues que vean lo que estoy haciendo no lo que estoy jugando pero no puedo conectar el celular al al Xbox entonces este había una plataforma que se llamaba Mixer era de Microsoft creo o estaba asociada con Microsoft entonces yo les decía pues entren y ahí comentan yo los voy leyendo y pues vean lo que estoy jugando que de hecho fue si no creo que fue el Naruto el juego que estuve ahí jugando y estábamos viéndolo y fue algo con lo que empecé después se cayó todo esto de Mixer y me enteré de las políticas de bueno no políticas de cómo era Twitch de cómo manejaba sus sus se podría decir que niveles de de streamer por ejemplo el primero según yo es el o sea normal así como que llevas las cosas leve después ya si quieres mejorar o si tienes buena gente te suben a afiliado que para eso necesitas una media de que tengas constantemente a tres personas y te ponen otros otras cosas y al último va el partner el partner es como darte la verificación para que estés este asociado ajá que ya estés asociado y esa te pide una media de setenta y cinco personas viendo entonces pues todo inició como un juego y pues ahorita quiero volver a retomarlo todo porque tuve problemas con internet ok y a seguir dándole hasta llegar al partner muy bien muy bien me quedo por ver Latino cuéntanos qué se necesita para proyectar en internet qué es lo que se quiere proyectar definitivamente él o los temas que tú quieras transmitir yo por ejemplo me gustaba mucho transmitir quizá a lo mejor vivencias anécdotas eso más o menos lo hacíamos precisamente cuando hacíamos los podcast como que proyectar esa parte de pues me pasó eso me pasó aquello para esa época pues era así como que algo la novedad entonces así como que llamaba la atención hoy en día pues ya quién chingo le interesa lo que haces o no haces pero fíjate que he tenido como que la ligera inquietud de querer hacer abrir un canal hablando precisamente sobre cuestiones musicales más específicas por ejemplo comunicación musical el lenguaje y todo eso que no te lo enseñan bien o te lo plasman en una escuela de música de hecho ni siquiera se toca el tema y mucha gente no lo comprende eso como que a mí me gustaría proyectar por llamarlo un ejemplo pero definitivamente si tienes que tener un tema de donde tú puedas sacar como dicen donde haya mucha tela de donde cortar porque si no puedes hacer uno, dos, tres diez videos y se acabó tu tu canal sino tienes que tener una línea donde que tú le vayas dando seguimiento 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 y puedas ahora sí que sacarle mucho jugo muy bien muy bien este si la verdad es que cada quien pues lo vimos de alguna manera el cómo qué es lo que queremos proyectar en un principio pues yo no me imaginé y creo que supongo que igual ustedes al menos ya poder ya con la experiencia que ha tenido con el canal y lo que tuvimos en la radio creo que ahorita ya tiene más o menos qué es lo que quiere transmitir que es en el en el ámbito musical pero por ejemplo yo siempre quise hacer esa parte de ser un locutor me llamaba la atención y bueno cuando hicimos la radio este pues si fue algo como que pareciera como que espontáneo y también el apoyo de poder en ese entonces este fue padre fue una conveniencia creo que fue fue chida en su momento después pues ya lo de los videojuegos surgió a partir de de un amigo en común que invirtió para todo esto que fue Changuito el patrón que fue el que dijo saben que muchachos tengo ganas de en una en un momento de de juegos coquetos y bebidas este exageradas a no era al revés juegos exagerados y bebidas coquetas fue el que nos dijo no saben que este me gustaría grabar un podcast en el cual habláramos de videojuegos no y nuestras experiencias y todo empezó así como podcast puro audio y después el mismo el mismo fue el que dijo sabes que y dracon crees que el audio lo puedas en ese entonces manejábamos dos plataformas una de ellas todavía existe que es iVox y este estaba tratando de meterme a iTunes pero se ponía muy sangrón iTunes con su plataforma de música en aquella época no sé si ahorita todavía este y el otro era SoundCloud si no me acuerdo no mal me recuerdo y tratábamos de de meternos y me dijo Changuito nos dijo en ese entonces sabes que necesitamos otra plataforma para para poder este transmitir no no podemos manejarlo solamente en estas plataformas porque pues no son conocidas no son famosas que hay que mandarlo en más lugares y así pues como le hacemos y él surgió no pues YouTube dice pues puedes puedes subirlo a YouTube como preguntándome no papá pues tú dime qué quieres y yo lo hago tú dime tú dame a las ideas y yo las hago y ahí fue como dimos el salto de audio al formato video y entonces empezamos con videos de fondo de lo que estábamos hablando en aquel entonces todavía YouTube no se ponía sangrón con los derechos de autor y poníamos puros puros clips de los juegos que estábamos hablando en ese entonces y eran podcast de más de una hora hora y media más o menos hablando de temas de hecho hubo un podcast que duró como tres capítulos si no mal recuerdo el tema fue creo que el de Resident Evil si no mal recuerdo poder si me equivoco me 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 confirmas hicimos no recuerdo pero seguramente bien largo bien largo imagínense tres podcast de hora y media hablando de de puro Resident obviamente teníamos a los expertos poder que había jugado varios títulos de esta saga uno de los este juegos más favoritos de Konami changuito que ya es este una enciclopedia en videojuegos y de de todo lo que hacen los videojuegos las compañías los conocen de pe a pa y un servidor que trataba de apoyarlos que también ya había jugado la saga de Resident Evil también que tenía conocimiento y bueno pues de ahí empezamos al formato video y ya después este empezamos también tenemos los principios los pininos de empezar con los gameplays porque fuimos uno de los primeros canales en hacer gameplay de hecho creo que el primero que hicimos fue el de Double Dragon con el changuito estar jugando y que nos vieran los demás espectadores ahí ya habíamos hecho la sección del rincón la taberna que fue como surgió todo esto y bueno pues la plataforma que decidimos y creo que la más popular fue YouTube la más genérica y ya se ha venido politizando por todas sus este vaya barreras que pone para transmitir pero bueno aquí le pregunto en este mismo tenor a mi querido Spocky Diamond tú que plataforma utilizas para transmitir y cómo fue tu historia en este proceso para elegir esa plataforma bueno ya nos dijiste que Twitch pero cómo fue ese proceso pues pues en sí como que me gustaba bueno me contaron que estoy con un amigo platicando y dijo un amigo no pues es que yo ocupo Twitch para transmitir y le dije pero pues es que yo siento que Mixer está mejor porque te va dando como que recompensas y las mandas y se ve bonito ¿no? ese era mi pensamiento y me dice sí pero ahí no ganas nada o sea él lo estaba pensando en el sentido de ganar este económicamente ajá ajá yo lo pensaba en el sentido de verlo bonito que se viera bien y pues tal vez tener como que más convivencia con las personas que estaban viendo entonces un día me dice que me pasara Twitch ya que pues a mí se me hizo relativamente fácil conseguir el afiliado que es este para que empieces a hacer tus stickers y puntos de canal y los que te estén viendo pues vayan consiguiendo rangos y así y pues la verdad eso me gustó mucho y fue algo que yo creo que me gustó mucho de Twitch aparte de que bueno desapareció como tal este mixer pues me llamó mucho la atención y que fue bueno se me hizo muy fácil porque pues siempre como que se podría decir que tuve el apoyo como de mis amigos de que estaban ahí viendo lo que estaba haciendo o lo que estaba jugando y pues de repente invitaban a más personas o yo invitaba a más personas que tal vez no conocía se podría decir que hice el supuesto spam para que llegara un poco de gente a ver y me gustó mucho muy bien muy bien poder latino cuéntanos cómo ha sido para ti la plataforma para transmitir cuál es la plataforma que cuál elige uno para transmitir yo creo que es la que más se te facilite ¿no? más allá de de los intereses pero no sé a mí se me hace muy fácil muy práctico y obviamente ya hoy en día como que ya es lo más lo que todo el mundo lo tiene al alcance pues YouTube ¿no? que yo creo que cualquiera la gran mayoría pues puede tener acceso ahí simplemente tienes internet una cámara y listo ¿no? con tu celular ya puedes subir contenido y sin problema yo creo que eso se me hace como que la plataforma más ideal y obviamente porque muchísima gente lo ve ahí el detalle es de que pues como algo similar como dice Poki ¿no? el problema es darte a conocer para que llegue todos esos videos ¿no? ese es el pequeño inconveniente pero creo que eso es al final del día creo que en todas las plataformas ¿no? pero yo creo que YouTube sería o es como que la más la más fácil por así llamarlo ajá por así llamarlo creo que les recomiendo no sé si lo hiciste la semana pasada la más popular yo diría creo que una vez te acuerdas que estábamos en una en una convivencia con un primo y de pura locura le agarró conectó una cámara con una laptop pero fue por por una con una laptop ajá y su cuenta de Twitter e hizo un streaming en vivo ¿no? obviamente si estábamos haciendo videojuegos no tenía que ver nada con nosotros poderla tener un servidor no íbamos a hablar de ningún contenido ni nada no teníamos nada pero agarró mi primo y así de la nada nomás agarró pum puso su cámara la conectó a la laptop y abrió su cuenta de Twitter y pum ya estaba transmitiendo en vivo ¿no? y ahí estaba hablando con unos güeyes obviamente no era videoconferencia como en este momento sino aquellos cuates estaban ahí mensajeándole ¿no? diciéndole oye esto oye tu cuate tu primo esto tu primo el otro ¿no? entonces aquí va mi comentario de que pues también ya hay muchas plataformas no solamente YouTube no solamente Twitch la extinta Mixer sino que pues Twitter e inclusive el mismo Instagram Facebook el mismo Facebook de hecho Facebook Gaming de hecho cuando hicimos imagínense cuando hicimos la radio nuestro nuestro modo de vaya de publicidad o de darnos a conocer fue en Facebook en aquella época obviamente yo utilizaba un programa de radio para internet pero yo copiaba el link el retransmisor para que para que los que estuvieran en Facebook lo vieran le dieran click y nos escucharan por Facebook y si había gente o sea si empezamos a jalar gente este en esta época pues ya se ha variado ¿no? pues estás Periscope está este está el mismo Discord que lo utilizan que es una plataforma de chat también ahí puedes transmitir y hay un montón de plataformas solamente que hay que saber cómo qué canal en cada plataforma y para qué segmento es ¿no? nada más saber elegir qué canal y qué audiencia quieres jalar ¿no? con tu contenido entonces las plataformas si son importantes si vas dirigido a cierto público porque pues por ejemplo poder pues no le vendría de no le ayudaría nada utilizar no sé Periscope por un lado o usar este pues es que Twitch ya también ya se te iba a decir que Twitch porque es más gaming pero ya como que se está abriendo Twitch mucho ¿no? inició como gaming pero también ya tiene canales de música canales de televisión etcétera etcétera noticieros hay algo que se llama el Just Chatting que es este para platicar con los mismos seguidores ah sí entonces está padre esa parte de Twitch ¿no? entonces pues como que Twitch está dando grandes pasos pero también sigue como que los malos consejos que está haciendo su contrincante por decirlo de una manera que es YouTube pero bueno en este último punto chicos hablando ya de los temas ¿qué formato le voy a dar a mi video? yo discutía y hoy me pasó porque yo estoy decidimos fue nuestro perfil decidirnos meternos a hablar del mundo gaming ¿no? yo por ejemplo sé un poquito de los conceptos de música dije no porque la neta no conozco bien y si hay alguien que sabe más que yo pues me va a partir el queso ¿no? dije en el gaming que es algo que no desconozco mucho tampoco soy el no soy un principiante pero pues me defiendo ¿no? conozco todas las plataformas he pasado por todas las consolas entonces he jugado gran variedad de juegos entonces sé más o menos no me van a llegar a chamaquear y decir que esta es mejor que la otra no en este caso no entonces sí por ese lado sí siento que me defiendo en el mundo gaming entonces por eso yo decidí este darle ese formato de como de dar consejos de como de dar este hablar del gaming de los pros y de los contras no dar tips no dar este trucos sino simplemente hablar de los videojuegos y ¿por qué no? también hacer gameplays eso fue el hablar de nuestras experiencias en el mundo gaming ¿no? fue lo que le dimos el el formato a este canal de Gamermex en el caso tuyo mi querido Spocky Diamond ¿cuál es el formato que le diste a tu canal? o a tus videos pues a mí lo que bueno lo que yo quise dar era como compartir mi manera de jugar con con las demás personas porque por ejemplo veo que muchos dicen no pues es que soy el mejor jugador de no sé Fortnite y ahí ven todos como juega y todo eso ¿no? pero como que no hay diversión o bueno yo no me siento muy atraído a ese tipo de de directos donde nada más muestra como juega prefiero no sé ver a unos que están ahí jugando aunque pierdan mil veces pero que digan ah no pues nos mataron por mancos o pasó esto en el a la hora del juego y nos mataron porque estamos o cosas así que me diviertan que me llamen la atención porque si lo veo por el juego pues como que no y eso es lo que yo quise dar en la manera de que alguien me vea para divertirse no para mostrar como juego como tal muy bien muy bien tu poder como que formato te gustaría darle a tu canal no voy a decir que le des sino que te gustaría darle a tu canal de este música pues fíjate que precisamente lo que comentaba como que compartir a lo mejor esa parte de experiencias vivencias a lo mejor algunos tips para para ejecutar el instrumento cositas así más que nada también es el tema de de debate de de que todo el mundo cree que hay que tocar un género no sé por ejemplo cumbia se toca igual en todas y no cada una tiene un estilo un sello eso es lo que quiero por ejemplo me gustaría plasmarlo sin embargo no lo hago y no me ha aventado porque como tengo los argumentos sólidos para para poder debatirlo con cualquiera porque lo he hecho mil y un veces siempre siempre va a llegar un cabrón mínimo un cabrón que alborota todo el hormiguero diciendo que es más cabrón que todos los demás o con un argumento bien estúpido pero mucha gente mucha borregada va y lo sigue y más conociendo a los músicos como son de que nos tiran entonces como que ya no ya no me agrada tanto el simple hecho de pensar en eso porque al final del día el contenido que yo quiero generar es para la gente que viene en el camino no para los que ya están hasta la chingada si ya estás allá para qué me volteas a ver pero muy bueno son cosas yo creo que en todo el mundo en todos los los géneros pasan de que va a llegar un cabrón que siempre va a ser su desmadre y va a tirarte nomás por joder aunque no tenga nada que hacer ahí pero va a chingar la madre entonces yo para engancharme y desgastarme en eso mejor no no me restrinjo de hacerlo pero si tengo muchas ganas de hacerlo pero me gustaría mucho hablar sobre sobre ese contexto bien muy bien los géneros muy bien muy bien pues tal chavos creo que no tiene nada que agregar creo que ya les dimos que es lo que tienen que hacer para para transmitir en su canal acuérdense que tienen que qué es lo que quieren proyectar el tema este qué se necesita pues obviamente también dependiendo de qué es lo que quieras hablar un software ya hablamos de OBS de Streamlad de Peace Split hay mucho software el que más se acomode a ti ya dijimos que son también hay gente que conocí que hacía sus vídeos desde el celular es válido también hay aplicaciones como Kine Master si no más recuerdo este en qué plataforma me siento más cómodo y voy a transmitir qué siento yo que me veían mucha gente si quieres más en vivos creo que Periscope Twitter y Facebook es una de las mejores opciones este si quieres otros para grabar videos pues ya las mencionamos Twitch, YouTube y demás y bueno pues ya para concluir en qué formato le voy a dar pues dependiendo del tema que es lo que quieras nada más como comentarlo como anécdota ya para despedirnos yo hice mi canal de videojuegos colabore en otro canal de videojuegos pero ese canal de videojuegos también quería hacer como cosas chuscas y esa el principal de ese canal como que no tenía el carisma no tenía el vaya el ser actor porque hasta para para hacer chistes como estos como los del perro guarumo como los de que hemos visto de ese estilo pues tienes que actuar al final de cuentas porque son chistes entonces como que no cuadra que seas una persona muy introvertida muy este como que te quieras dar el papel de formal y quieres caer en el mundo de los chistes pues es como decirle a a a Ebrad cuéntanos un chiste del perro guarumo pues nadie se va a reír ¿no? o sea entonces se rió entonces este hasta para hacer chistes si quería hacer esos sketch que era la palabra que estaba buscando si quieres hacer sketch pues tienes que ser tener un poquito de actuación al final de cuentas ¿no? y ser cómico tratar de caer y vienen los chistes entonces pues si no tienes ese don simplemente no lo hagas ¿vale? entonces enfócate en lo que quieres pues bueno pues yo me despido y vamos a despedirnos del club ¿les parece chicos? perfecto vámonos pues bueno estuvo con nosotros nuestro querido amigo Spocky Diamond despídase mi querido Spocky nos vemos muchas gracias por estar aquí por pasarse un video sale pues también estuvo con nosotros poder latino gracias poder que transabanda que andamos y pues saludos a todos sale pues yo soy Dracon recuerden suscribirse darle like activar la campanita de notificaciones y si no pues ahí les van ¿qué? sus cremas a huevo exactamente yo me despido y nos vemos hasta la próxima bye bye bueno aquí termina otro video de Gamer recuerda suscribirte darle like y ver más videos también ponte en contacto en las redes sociales yo soy Marlen Block y hasta la próxima chau 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 Gracias por ver el video